hola gente de youtube hace poco creo que ayer o antier subí un vídeo explicando lo que viene siendo más o menos la teoría del color o algo así y bueno como como decirlo cuando empecé a servidos en youtube o sea vídeos tutorial de medio 20 era un poco no no es que era sino que no sabía explicar y no sé explicar no sé es por eso que alguna alguna gente me decía que no les servía el vídeo por más que me daban no les servía pero había gente que sí y había mucha gente que me pedía sobre cosas de las capas y todo eso hice un vídeo sobre las capas más bien sobre el sobre la sección de capas explicamos o menos que era lo que tenía que era lo que venía en este pues coso y bueno bien mucha gente me preguntaba también cómo le hacía para que no se saliera de la línea para qué pues por ejemplo tuviera yo un dibujo vamos a hacer un dibujo cualquiera un ojo también como el primer vídeo vamos a hablar de los mejores tiempos vamos a dibujar un ojo un ojo deforme i bien yo muchas veces les he dicho que los vídeos los hago Sin Sin tener un diálogo Antes, sin tener Algo planeado, sin nada Simplemente los hago y ya Digamos que tenemos el ojo Y mucha gente sabe que para Colorear tienes que hacerlo en una capa distinta Así que abran una capa Abran la capa Y dicen No, pues lo voy a pintar que azul Lo pintan Pero, ¿qué pasa? Se salen de la línea Y piensan, me están timando No es que te estén timando Ni mucho menos Hay una cosa que tienes que aprender Antes de empezar Hay muchas cosas que tienes que aprender Antes de empezar, pero lo básico Es que tienes que aprender A diferenciar Entre si la capa está encima Si la capa de color está encima Y la capa de lineart está abajo Obviamente vas a rayar por encima de lineart No es que estés dibujando sobre la capa de lineart Sino que está por encima de lineart Lo único que tienes que hacer es Bajar la capa Es todo Y ya de ahí Teniendo una capa abajo Pues ir haciendo más capas Y todos van a quedar debajo de lineart A menos que te pongas sobre la lineart Y hagas otra capa Mientras tanto, no Bien Entonces Aclarando esto Vamos a borrar esto de aquí Y ahora sí Podemos pintar nuestro ojito Sin miedo a que se nos salga de la línea ¿Nos podemos salir de la línea? Sí, miren No es tampoco como que vaya A ser una gran diferencia Pero sí es una diferencia En el sentido de que no te vas a salir Y no vas a rayar por encima de la línea Ahora Para colorear Depende mucho de tu estilo de Como si dicen De coloreado Por ejemplo Yo Últimamente me ha dado para hacer esto Tener una sola capa Para hacer La primera sombra Del color de nuestro ojo Del ojo Y es lo que hago Una sola capa Coloreo con el acuarela El acuarela Los pinceles Tienen diferentes funciones Es como Paint Osai Es como Incluso Sketchbook Que De hecho Gracias a Kido San Me parece Creo que sí Obtuve la versión Pro De De esta De esta aplicación Es buena Sí Pero se me hace muy tonto Gastar dinero En una aplicación Que Que te va a dar Algunas funciones Que Sinceramente No valen la pena No digo que no valen la pena Sino que no valen la pena Teniendo una aplicación Tan buena como lo es Medibank Y que es gratis No necesitas comprarte Cierta aplicación Para tener Para mejorar tu dibujo Hay gente que piensa eso Y tampoco necesitas materiales profesionales Para ser un buen dibujante Sé que el día de hoy Bueno Sé que este video no es dedicado a eso Pero es que Hay mucha gente que piensa eso El hecho de que tú tengas Una aplicación No solamente hablamos de aplicaciones Sino también en el PC Si tú tienes Pintosai No te vas a hacer Un buen dibujante En Pintosai Por más que sepas Tienes que saber primero Sobre lo que es el dibujo Así es Igual con los materiales No puedes ser Un buen dibujante Puedes ser rico Si tienes dinero Adelante Cómprate lo que quieras Para dibujar Pero Si no sabes dibujar No te va a enseñar nada El material nunca enseña El material solamente es para Facilitarte la vida No te va a decir Mira te salió mal esto O sabes que Dibujas mal Practica El material nunca te va a decir eso El material solamente es para Que tú Pues te sientas mejor Contigo mismo Al tener Esos materiales No es que diga Que Es malo tener materiales No es malo Es bueno Es bueno que tengas materiales De hecho te ayudan muchísimo Pero tienes que aprender Que si tienes un material Este material no te va a ayudar A ser mejor dibujante Tú tienes que aprender Hay mucha gente que Con un simple lápiz Y una hoja Hace Obras de arte Obras que de verdad Valen la pena Y yo No es que Y yo pues No dibujo bien Sé que tengo muchos errores Tengo demasiados errores Al decir verdad Pero hago lo que puedo Cada vez que puedo Más que nada Últimamente me he podido Practicar mucho Porque no tengo tiempo No tengo Tiempo Ni para mí misma Es la escuela Me quita todo el tiempo El tipo que tengo disponible Lo utilizo durmiendo Simplemente Distrayéndome En una tablet Pero no es Tampoco que quiera Sino que estoy muy cansada Como para hacer algo realmente Bien Me metí mucho en el tema Bien Como vean yo abrí una capa nueva Y le puse en recortar Si yo le quito recortar Se van a dar cuenta Que se sale de la línea Ya ven Se sale Pero si yo le pongo recortar Es como Que pasa aquí Es como proteger transparencia Que lo expliqué De hecho creo que lo expliqué En el video pasado Y bueno eso Bien Entonces Una cosa también Que les puedo recomendar Es que si van a usar Un color claro Pongan Por abajo Un color Neutro Por ejemplo Un gris Un color por abajo Neutro Que vendría siendo el gris Por ejemplo Y bueno Ahora si Vamos a darle Uy A ver Bien A ver Me salió un poquito del tema Ni siquiera me acuerdo de que estaba hablando Me dejé llevar En que estaba A ver Si Para Se me fue el rollo A ver Como decía Antes de dibujar En un Programa En un programa digital Tienes que aprender Algunas cosas Ya lo dije El lineart Siempre Tiene que estar Hasta arriba No abajo Ni en medio Hasta arriba Se puede dar En ciertos casos Que el lineart Puede estar Debajo De otra capa Y esto Nada más Bueno Esto ya depende Por ejemplo En mi caso A veces hago Una capa más Encima del lineart De los ojos Para hacerle un brillo O a veces Simplemente lo hago En el mismo lineart Para hacerle brillo A los ojos Pero no es Tampoco Como que Vayas Y pongas La piel Por encima A menos que Ese sea tu estilo De dibujo Y sepas Cómo hacer Las cosas realistas Y pues todo eso Bien Otra cosa Que me preguntaban Era Más bien Que me dijeron Era sobre La presión De tu dedo No sé Si es exactamente Lo que yo pienso Pero es que Por ejemplo Tú vienes Y quieres dibujar Algo Y simplemente No tienes presión En tu dedo O sea No sé Que se te dificulta Dibujar con el dedo Supongo yo Y me pregunta Cómo le hago yo Mira Para serte sincera Desde que yo agarré A dibujar En la tablet Tengo la presión Así No es Que me haya Acostumbrado O algo Sino que Ya desde que La agarré Ya tenía La presión No sé Por qué Pero lo que Te puedo recomendar Es que Por ejemplo Para practicar Utilices bases Bases de anime O bases De lo que quieras Para así Pues Que Para así Pues Como se dice Vayas practicando Vayas practicando Tu Tu presión Y Ya había hecho Un video También De cómo hacer Que medio Tenga presión En tu dedo Como pueden ver Justo así No sé Si lo notan Por ejemplo Esta es la presión Ya tenía Un video Explicando Eso Que función Era Y si yo Quitaba La función Por ejemplo Voy a hacer Una línea Así A ver No Más bien Así Y yo Pues me vengo Ajustes Ajustes Aquí está Y si yo Quito La presión De lápiz Ya ven Entonces Si yo Vuelvo A activar La presión No Ayuda No A ver Si yo Vuelvo A ajustar La presión A activarla O sea Presión De lápiz Por más Que esté En la anchura 16 Va a aparecer Como No sé Un 10 O algo así Y si tú Presionas Con tu dedo Se va a hacer Una línea gruesa Eso ya lo he explicado En otro video De hecho En cuanto lo descubrí Lo compartí Con ustedes Y pues Eso No sé Que otra cosa Tenía que hacer Bien Las funciones De las capas A ver Por ejemplo Tú quieres Que tengamos Oscuridad Teniendo El mismo Color Que te vas A multiplicación Agarras No sé Cualquier Pincel Voy a agarrar El agrógrafo Y lo vas A pasar Por encima Así Es todo Si quieres Luminosidad Vas a abrir Otra capa Y vas a poner Luminosidad Y vas a poner Un color Más Claro No tan claro Pero si un poco Más claro Y te vas a ir Un poquito más A un color Más claro Y otro Más claro Y así Así viene Quedando Esos son Los únicos Dos que utilizo Y también Superponer ¿Dónde está? Aquí está Superposición Que es Exactamente No sé Que hace Creo que es Luminosidad Y multiplicación A la vez Superposición Ahí está Y por ejemplo Yo agarro un color Este color Por ejemplo Y lo paso por aquí Y agarro Este otro color Y lo paso por acá Agarro un verde Y lo paso por acá También Entonces no se va a notar Porque pues Como es Un Como está un poco oscuro El punto es Que hace Los colores Como más saturados No sé exactamente Qué es lo que hace Pero lo hace Ver bien Les da un mejor acabado Por así decirlo Y bueno Sobre las capas Bien Ya que se explique Lo más básico De las capas Aquí tenemos Integrar capas Duplicar Borrar la capa Revertir verticalmente Que es Si Literalmente Lo revierte Revertir horizontalmente Eso les sirve Mucho Mucho les sirve Solo que mi Seguridad que lo tiene Rasterizar Bien Rasterizar Eso es algo que Si te voy a enseñar Vamos a quitar esto Esto y esto Y esto también Bien A ver Vamos a abrir Nueva capa Y nos vamos a alejar Y vamos a ir A item Vamos a poner Por ejemplo Este de aquí Esta tipa de aquí Y bueno Ya tengo aquí Un De este Y me sale una bolita Acá abajo En esta parte Justo al lado De ajustes Tú vas a abrir Esta parte de aquí Y vas a Rasterizar Si no le das ahí No puedes moverla O sea No puedes hacer esto Puedes Pero solamente Con esta herramienta Ya les muestro ¿Ven? Eso agarra muy lento Aparte que no lo puedes borrar Mira Miren Si tú lo pones Rasterizar Se convierte en Como si fuera Un boceto Un dibujo Algo así Y si puedes borrarlo Ahora sí Incluso puedes Transformarlo Y ya después viene Lo que viene siendo Extracción De línea de arte Eso también Me lo habían preguntado Mucho Y es una función Para extraer Las líneas Y tú pues Escoges Una función Una De esta Que sea mejor No Vamos a convertir En una Capa de color Y ya Podemos Dibujar Por abajo De ella Miren Uy Ven Bien Sinceramente Creo que No No es todo Bueno Para cambiar Algunos Los colores Usamos Tono y saturación Aquí la saturación Que lo hace Un poco más Colorido Este es el brillo Si tú lo bajas Se hace negro Rojo Lo voy a dejar yo Eso es Como se dice Tono y saturación Yo voy a hacer Yo voy a hacer una cosa Aquí Porque Usé el aerógrafo Ahora si Desenfoque No se que Es para desenfocar Es como el difuminador A mi no me gusta Lo uso muy rara vez Antes si lo usaba mucho Pero ya no Y también tenemos El mosaico Que los hace en pixel Y por último El monocromo Que lo vuelve Un tono gris Que los vuelven grises Después de ahí Tenemos La línea de arte Y convertir La capa Esto de aquí Es para mover Las capas De su lugar Estas también Pero tienes que Seleccionar la capa ¿Te ven? Esa es para Tirar la basura Pancelar Y este es para Abrir más capas Una capa de Color Una capa de un byte 8 bytes La carpeta Seleccionar la imagen De la Galería Tomar una foto Y capa de un byte No sé que sea eso Nunca en mi vida Lo he utilizado Pero bueno Sondeado Línea vertical Línea horizontal No sé que sea Sinceramente Pero ahorita mismo Lo vamos a elevar Ahorita mismo Lo averiguamos Oh Es eso Ok Es para Por ejemplo Voy a quitar Esto de aquí Voy a poner Por abajo Vamos a hacer así Y dependiendo Que tan oscuro Esa tu color Ah no Eso no tiene nada que ver Bien entonces Bueno Es para hacer Lo que viene siendo La sombra Del manga Manualmente No sabía Sinceramente Nunca la había fijado Hasta ahorita Esto es algo Que descubrí Con ustedes Bien Es interesante Es muy buena La verdad Me gusta Ajustes Cancelar Está muy buena Me gusta I like it Y bien Pienso que todo Es todo por hoy Pienso que es Todo por hoy Y bueno Acabo el video Y hasta la próxima